Ahora me toca volver a mis raíces y entrevistarla, lo cual me encanta. Vete pa' acá, por aquí. Bienvenida, muchísimas gracias. ¡Ay, qué honor! Ella es de acero, me dijeron. No lo siento. Cuando tú quieras, tu mejor lado, ¿cuál es? No, pues, tú quieras. El peor mío es la barriga, así que ya al lado tuyo nadie me va a mirar. A ver, espera. A ver. ¿Aló, aló? Ahora sí. A ver, Gaby. Mira, qué honor primero estar sentada con ti. Qué honor estar sentada con ustedes porque creo que estas reuniones nos llenan de fuerza y nos dan más pasión y más ganas de seguir luchando por nuestros sueños. Es la estación de gasolina. Sales de aquí como cargada, ¿no? Empoderada. De energía y de buena vibra. Creo que estamos aquí reunidas todas las luchadoras, las mujeres. Exactamente. Qué rico estar aquí. Qué maravilla. Yo estoy cansadísima. Llegué a las 2 de la mañana, pero me siento con más energía y con más, así, con mucha, con mucha fuerza porque, no sé, aquí estamos como con todos los sueños juntos. No hay un camino al éxito donde la palabra fácil esté escrita. O sea, los madrugones, las trasnochadas. Cada vez que pasen por un momento malo, acuérdense que van por buen camino. Pregunta, la primera pregunta. ¿Qué es para ti ser una boss lady? Ay, guau. Mira, para mí esa definición me encanta porque describe perfectamente a la mujer luchadora, a la mujer que tiene sueños, a la mujer que tiene metas, a la mujer que tiene miedos, la mujer que pasa por miles de obstáculos, a la mujer que tiene defectos, como todos los seres humanos, pero que está llena de ganas y llena de fuerza y llena de pasión para lograr lo que quiere en la vida y para lograr todas esas metas que se ponen. Indiscutiblemente tú eres una líder. No solamente porque eres la reina de las redes sociales, sino porque tú tienes tu empresa. Cuando estoy allá atrás, yo estaba algo así en heaven. O sea, pásate. Es un sueño hecho siempre hace mi primer paso. Con reyes y brillos de labios. Faltaban las carteras. De resto, damos heaven. Ahora, cuéntanos un poquito de tu empresa de Gaby Espino y cómo tú, como líder, inspiras a la gente que trabaja contigo o cómo las entrenas, cómo las haces más valiosas. Mira, todo esto comenzó cuando entré en las redes sociales hace unos años que antes no existían. Todos entramos de la misma forma, como compartiendo con las personas de una forma orgánica, de una forma auténtica, que sigue siendo así. Yo creo que mi comunicación con mis seguidores es lo más auténtico y lo más orgánico que existe. A mí me vas a ver en el poli, si me vas a ver en mi caso, si eres una persona, si eres una persona, si eres un escenario, igual. Cuando comenzó a pasar el tiempo y me doy cuenta que tengo seguidores, yo decía, a ver, pero ¿por qué me siguen? Empecé a tener una comunicación bien directa, eso es lo que más me gusta de las redes sociales, que conoces gente, a lo mejor de países que ni sabías que existían, conoces gente que te apoya desde hace miles de años y ni lo sabías, porque bueno, al yo hacer telenovelas, las telenovelas pasan en todas partes del mundo. Comencé a conectar con mucha gente linda que no tenía esa relación, que empecé a aprovechar esa relación que existe, que puedes tener con las redes sociales. Me di cuenta que me seguían muchas mujeres que de pronto se sentían identificadas conmigo de alguna forma, por situaciones que yo he pasado. Y a mí me gusta conversar con la gente, eso es lo que más me gusta de las redes sociales. Y a medida que fue pasando el tiempo, comenzó ese sueño. Me di cuenta que había mujeres igual que yo, que estaban luchando por los mismos sueños, teniendo las mismas metas, en diferentes situaciones, pero íbamos a lo mismo. Todos yo creo que estamos buscando la felicidad. O sea, los seres humanos, al final, ¿qué estamos buscando? La felicidad te la dan una cartera, unos zapatos, un negocio, un hombre o lo que sea. Al final todos estamos buscando la felicidad. Entonces, todas las mujeres nos sentimos identificadas en algo, siempre. Y pues comenzó esa conexión. Decidí armar mi plataforma, Gaby Espino.com, que fue un sueño. Después de terminar la última telenovela, pedí un tiempo para eso. Quería armar un equipo, empezar a dedicarme a esto, porque quería empezar a escribir para las mujeres. Hice mi plataforma porque quería un espacio donde yo me pudiera comunicar con la gente, algo de pronto con más de 140 caracteres, como tenemos en las redes sociales. Hice GabyEspino.com y empecé a escribir Mi Vida, Mi Estilo, que está dedicado 100% a la mujer. Habla de todo un poco, en la parte espiritual, como en la parte física, o sea, salud, belleza, de todo un poquito, pero dedicado a la mujer desde el pelo hasta los pies. Y por esa comunicación que había con mis seguidores, a través de ello, porque yo creo que la marca Gaby Espino ha ido de la mano de los seguidores, que es claro, ¿no? Ha sido muy. Entonces yo no saqué una marca de maquillaje porque me quiero dedicar al maquillaje. Yo saqué una marca de maquillaje, yo empecé con lipsticks, porque quería algo que definiera de pronto la femenilidad, o sea, algo que definiera a la mujer. Es como los tacones, o sea, que, ¿no? Es algo femenino, el labial. ¿Qué mujer no comienza por un labial? No se maquilla los labios, ¿no? Y es como, soy mujer, aquí voy. Empoderada, femenina. La mujer hoy en día, mira, puede ser presidenta de un país, presidenta de una empresa, estudia en la universidad, está haciendo posgrado, tiene trabajo, tiene un esposo, tiene hijos, hace de todo y sigue siendo mujer, se sigue cuidando, sigue siendo femenina. Era como algo que definiera a la mujer y por ahí quería comenzar. No sé qué voy a hacer mañana, a lo mejor una línea de ropa, una línea de zapatos, no sé, fabricaré llantas para carros, no lo sé, pero comencé por esto, algo que definiera a la mujer y eso, por ahí me quiero ir. Maravilloso. ¿Cómo eres como jefa? Sé que trabajas, por ejemplo, con Jenny, pero no me has visto. Con mi socia, ahí está. ¿Cómo eres como mujer líder? ¿Qué les enseñas? ¿Qué tan organizada eres? Danos un consejo de cómo tener una empresa. Mira, yo he aprendido de toda la gente con la que trabajo. O sea, somos un equipo y estamos, sí, de pronto sí soy líder, yo soy un poco matona, pero no soy controladora. ¿Sabes qué pasa? Que me cuesta mucho delegar. Ah, ok. Me gusta de pronto estar encima de mis propias cosas porque si hay un error, sé que soy yo. Entonces a mí me ha costado aprender a delegar, pero tengo un equipo maravilloso de los que he aprendido muchísimo y somos todos, como todos por igual, hacemos reuniones y aprendemos y todo el mundo aporta. Y esa marca ha ido creciendo gracias a todo mi equipo y gracias a la gente que me sigue. Empezando por, bueno, decidiendo que comenzaba por lipstick, luego lancé una línea de esmalte de uñas, estamos en gabespino.com y de ahí se compra y se manda a todas partes del mundo. Y la gente conmigo, a través de las redes sociales, fue decidiendo los colores, los nombres. O sea, yo, yo, exacto, les daba, les daba propuestas, ellos me daban propuestas a mí. Y me gusta mucho porque al final, bueno, hay que darles lo que ellos piden, ¿no? Hay que conocer a la audiencia. Exactamente. Mira, yo estoy súper agradecida. Las redes sociales definitivamente nos cambiaron la vida a todos. Es una responsabilidad. Totalmente. Aparte de tener beneficios, a través de las redes sociales, es una gran responsabilidad. Mira, danos un consejo a las que no somos famosas ni tenemos los números de seguidores que tú tienes para que nuestro nombre se convierta en una marca. Mira, yo creo que lo más importante es ser auténtico, ser real, no aparentar una cosa que no eres. Estar ahí para la gente. Yo creo que la gente en las redes sociales lo que crees es esa interacción. Definitivamente es una responsabilidad. Yo me di cuenta que tenía una cantidad de seguidores y dije, wow, yo estoy influyendo de alguna manera. Y aunque tengas dos seguidores, diez seguidores, mil, millones o lo que sea, y estás influyendo en esas cinco personas o en diez personas, entonces hay que utilizar esa influencia en positivo. Claro. Esa capacidad que tenemos para llegar a masas, lo tenemos que utilizar en positivo, para ayudar, para cambiar, para mejorar, ¿no? Yo me quiero ir en este momento a la Gaby Espino, niñita de Venezuela. ¿Con qué soñabas? Con nada, o sea, soñaba con nada que ver con esto. Primero que ni siquiera sabía. Yo quería ser veterinaria, yo quería ser doctora. O que se perdieran los perritos. O doctoro, veterinario y médico. O sea, nada que ver con esto. De hecho, empecé a estudiar odontología, pero estaba grabando una serie juvenil que fue mi primera telenovela, y ya no me dio tiempo y al final me gradué de publicidad y mercadería. O sea, no tuvo nada que ver. Soñaba con eso, era como la parte científica, que era como del lado de mi papá. Pero, ¿cómo te veías con hijos, casadas, madresas, profesionales? Con eso soñaba, con tener una familia, con tener hijos, con llevarlos a la clase de fútbol, a la clase de ballet. Y gracias a Dios tengo una familia y la que llevo a la clase de fútbol y a la clase de ballet. Escogiste una profesión muy difícil de veterinaria, pienso que no hubieras tenido la mitad del estrés que tienes ahora. Pero qué bueno, qué bueno. Y en una finca me dedicaría a curar caballos. No, y qué bueno por todos nosotros. ¿Sabes qué pasa? Que no importa a lo que te dediques. Yo creo que lo más importante en la vida, y se lo digo aquí a todas, y aprendo muchísimo de ustedes porque lo aprendí a medida que he estado compartiendo en este tipo de eventos, que lo más importante es la pasión que le pongas a las cosas. O sea, la felicidad, el éxito va atado a la felicidad. Y para ser feliz, simplemente tienes que hacer lo que te apasiona. Ok, y volviendo a mi punto, cuando yo hablaba de que tenemos que ser realistas y saber exactamente cuáles son las fórmulas y no solamente las líneas de combate el miedo, ¿cómo carajo lo combato? ¿Cómo tú has combatido el rechazo? Porque yo me imagino que alguna vez te tuvieron que decir que no. Claro, pero cuando tú tienes tus propósitos claros y tus metas claras, yo creo que no existe rechazo. Ok, qué bueno. Lo más importante, mira, es mantenerte vigente, mantenerte con los pies en la tierra y tener tu propósito claro y hacia dónde vas y qué es lo que quieres. Por supuesto que habrá rechazo y hay ensayo y error. Más bien, más que rechazo. Exacto. Haces las cosas, de pronto te equivocas, te das cuenta que no es por ahí y como el GPS, que dice, calculando. Calculando. Y vuelves y tomas el camino que es, pero siempre teniendo claro hacia dónde quieres llegar. ¿Cuál es la experiencia de vida que te hizo una gavi antes y otra después? Ser mamá. Ay, qué lindo. Ser mamá, definitivamente. Ser mamá me hizo conocer una parte de mí que no sabía que existía. Tengo mis propósitos, mira, más claros que nunca. Tengo, no sé, la responsabilidad te lleva como a llegar, te hace llegar a otro nivel. O sea, el hombre es del tamaño de la responsabilidad que se ponga. A veces uno dice, no voy a tener hijos hasta que tenga la casa de mis sueños. Y cuando tienes hijos te vuelves poderoso, o sea, te vuelves súper mujer, ¿no? Porque tienes que hacerlo, porque tienes unos hijos, porque sueñas con, o sea, con darles lo mejor, ¿no? Y es muy importante vivir mientras cumples los sueños. Hay mucha gente que no hace nada, ¿hasta qué? No, 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 hay como digo yo, hay que celebrar nuestras pequeñas victorias. ¿De dónde tú? Yo no te dije que te inspirabas de todas las mujeres, pero tú tienes en tu casa algo a lo que recurras cuando te sientes deprimida, que te suba la... Mis hijos, qué lindo. Mis hijos me llenan de ganas, de pasión, de fuerza. Mira, yo me he separado dos veces. A pesar de que tengo los dos mejores ex del mundo, y son súper, están súper presentes, son muy buenos padres. La realidad es que yo vivo sola con mis hijos, y mis hijos me llenan de fuerza, o sea, yo todos los días tengo que salir a trabajar, yo no tengo un papá al lado, o sea, mi esposo al lado. Mamá soltera, que tiene que viajar. Y a pesar de que cuento con ellos 100%, soy mamá soltera. Entonces, me siento más poderosa, me siento... No sé, eso me llenó más de fuerza. Soy más fuerte que antes. No sé, de pronto, ¿por qué? o ¿cómo pasa? Pero siento eso, que esa responsabilidad que tengo con mis hijos, me llena de fuerzas y tengo un poder nuevo, un poder sobrehumano diferente. Si tus hijos se pudieran creer en una frase de Gaby Espino, de su mamá, que los guiara por la vida, ¿cuál sería esa frase? Que luchen por su felicidad. Qué belleza. Gaby, cuando yo te veo así perfecta, linda... Dígame si no es perfecta, es bella, es bella. Es perfecta, es perfecta, claro. Yo pienso, ella tiene que... O sea, obviamente es un ser humano común y corriente. ¿A qué tú le tienes miedo? ¿Qué cosas te dicen, Dios mío, por qué me metí en esto? Mira, no sé, no hay algo específico, pero sí te puedo decir. Lo que más agradezco en mi vida es poder levantarme todos los días a hacer lo que me hace feliz y lo que me apasiona. Y me da miedo perder la pasión por las cosas que hago. ¿Y cómo la cultivas? Trabajando, inventando, creando, haciendo mil cosas a la vez. O sea, yo, sí, soy mamá, soy conductora, soy actriz. Ahorita estoy en México, no tengo los niños acá. Llegué a las dos de la mañana, me quedan dos semanas todavía. O sea, mi vida es bien complicada, pero estoy feliz. Y en ese trabajo diario que tanto hay de Gaby Espino, por ejemplo, tú ves un personaje y tú dices, no, yo no quiero hacer esto, cámbienme de esto. No, o sea, es un personaje, un personaje es otra cosa, no soy yo. A mí me ves en Billboard, en el escenario, soy yo. Ajá, exacto. Me ves... Pero ¿qué tanto control tú tienes sobre lo que tú haces en la vida? Y se los digo porque aquí todas somos, yo me imagino, personas controladoras que muchas veces nos dicen, ok, esta portada tiene que ser así. Yo digo, no, a mí no me gusta, yo la quiero rosadita, no la quiero verde. Eso, cabrón. Bueno, eso en las fotos y las portadas. Eso nos aconseja a nosotros, en todo. Tiene uno que ser extremadamente controlador, tiene uno que tomar la rienda de todo. Tiene uno que tomar la rienda de todo. Mira, a mí, yo entrevisté a Sofía Vergara para el libro y una de las cosas que me gustó de Sofía es que Sofía me decía, uno tiene que aprender de la gente que sabe más que uno. Exactamente. El problema es cómo sabe uno que el otro sabe más que uno. Yo creo que es como parte y parte, porque varios ojos ven más que... Ajá. Entonces, tienes que ceder un poco y dejarte guiar, sin perder tu esencia, sin perder tu personalidad, pero sí dejarte guiar y aprender. O sea, tienes eso. Claro, sí. Cuéntame, ¿quiénes son esas personas que han sido claves en la vida de David Piro? Que si tú tuvieras, si tú te ganas el Oscar, ¿a quién tú le das las gracias? Tantas personas que han pasado por mi vida importantes a mi familia, bueno, pero para resumir, yo creo que a mi familia, que son los que han estado ahí, mis hermanos, el hombre que está aquí es mi hermano, mira. Cuñado. Y además que es súper bonito porque mi empresa está conformada por toda mi familia. Qué hermana. Mi hermana. ¿Cómo es trabajar con la familia? Porque he leído que es muy problemático. Porque no es lo mismo regañar a una persona, a la que tú le pagas, regañar a la mamá. Sí, es verdad, pero entonces le toca regañarlos a Jenny. Mi hermana vive en Nueva York, mi otra hermana acá, mi hermana que sí, y todos estamos en la empresa, todos ponen algo de lo que saben. Qué bonito. Entreviste en mi libro a César Lozano, otra de las preguntas, todo el mundo, sigue tu pasión. ¿Cómo sabe uno cuál es su pasión? César Lozano me decía, Luzma, yo descubrí, César Lozano está en ser el motivador mexicano, y me decía, Luzma, uno conoce su pasión haciendo un ejercicio, pensando cómo sería su epitaquio. Yo no sé si ustedes lo han hecho, yo lo hice cuando escribí el libro. ¿Cuál sería el tuyo, Gaby? ¿Cómo tú quisieras que te recordaran? Mira, sé cuál es mi pasión, yo creo que la pasión va cambiando a medida que vas viviendo, a lo mejor hace 20 años mi pasión no era la misma que ahora, y yo lo único que quiero es el resto de mi vida hacer lo que me apasiona, y a lo mejor lo que me apasiona en 10 años no va a ser lo mismo que ahorita. levantarme y poder ir a hacer lo que me apasiona, a lo mejor en 10 años yo estoy, no sé, sembrando tarantas, exacto, y eso me hace feliz, y yo creo que, quiero que me recuerden así, toda la vida luchó por su felicidad, no importa cuál fuera. Qué bonito, qué bonito. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida, y lo viviste en ese momento, o te diste cuenta después? Yo creo que cuando me casé, sí, aunque me divorcié, pero yo veo el video que es una casita de mi vida, o sea, yo veo el video en 10 y digo, qué rumba tan buena. Ay, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda. Y me seguí enseñando, además me divorcié hace 8 años, por si acaso, mira mi fiesta de... Moraleja, no sienten en la fiesta por si acaso, no te beso en los fiestas. No, además que veo el video, yo sabía que estaba muy feliz, pero ese fue el linda que va a hacer. Qué linda, bueno, aparte de cuando nacieron mis dos hijos, obviamente. ¿Y cuál fue el momento más triste y qué te enseñó? La muerte de mi papá. Igual aquí. ¿Qué te enseñó? Me enseñó, me unió mucho mi familia, mis hermanos estaban muy chiquitos, mi hermano tenía 2 años, 3 años, 4 años y mi otro hermano 6 meses. Y mis padres son separados, o sea, mi mamá se había vuelto a casar, mi papá se había vuelto a casar y de hecho mis hermanos son, digamos, de mi madrastra, ¿no? Y me unió, o sea, puedo decir hoy que la mamá de mis hermanos es mi mejor amiga y me unió muchísimo a mis hermanos. O sea, el amor de mi papá hizo que la familia se uniera mucho más que antes. Qué bonito. Si tú le pudieras dejar un consejo a todas estas mujeres divinas que nos están mirando, que mañana se levanten y digan, como dice Gaby, ¿qué sería? Yo, bueno, no soy quien para dar consejos, aquí yo estoy escuchando, voy a pasar todo el día escuchando todo lo que dicen ustedes, pero yo creo que no es consejo, yo creo que es clave en la vida, abrir los ojos, primero agradecer, agradecer, yo abro los ojos y te lo juro que cambia, porque sí, lo dicen y parece cliché, ahí sí tienes que agradecer, ajá. Pero sí cambia, sí cambia la vibración y la energía. ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿En qué crees? ¿Rezas? ¿O meditas? Por supuesto, creo en Dios, estoy aprendiendo a meditar, es algo que me ha ayudado mucho a, a, de pronto a liberar todo ese estrés de tantas cosas que tengo encima y de tantas cosas que de pronto tengo que, con las que tengo que cumplir. ¿Tienes algún tipo de tiempo? Estoy aprendiendo a meditar, pero sí, te digo, me levanto todas las mañanas y agradezco muchísimo y siento que me cambia el día, o sea, me cambia todo. A veces cuando las cosas están saliendo mal, digo, ok, si me pongo en la actividad, todo sigue saliendo mal. A veces yo, a veces yo estoy en el día y todo ha salido mal y lo que quiero es salir corriendo a mi casa y encerrarme que pase el día y que venga el otro día. Pero he aprendido que cuando estás saliendo todo mal y sigues en lo mal, seguro me ha pasado esto y entonces seguro agarro la cola y no llego. Claro. Y no sé, como que estoy aprendiendo a meditar, estoy respirando y como entrando en otra, y suena un poco clichézudo, pues, porque todo el mundo lo dice, ay sí, respira, pero es realidad, es verdad. Y lo que les puedo decir es que se levanten todos los días a luchar por sus sueños y hacer lo que les guste, lo que les apasiona, no importa lo que sea, o sea, si, no sé, hacen un hot dogs o hacen lo que sea, no importa, pero hacer lo que les llena y contra todo, contra el mundo, hacer lo que les apasiona, lo que les da, emoción, porque si pierdes esa emoción y esa pasión en la vida, ¿de qué va? No hay nada. No hay nada. Exactamente. Y todos estos sueños y todos estos sueños que todos estamos cumpliendo aquí es lo que nos llena y es lo que nos va a quedar, ¿no? El resto de la vida ya. Una de las cosas que yo he aprendido y me la dijo una mujer que admiro mucho, que es la vicepresidenta ejecutiva de Noticias Univision, también entrevisté para mi libro, me dijo, ojo, el éxito tiene muchas cimas y no quiere decir, yo te veo a ti ahora una actriz consagrada, una primera actriz, un orgullo de Venezuela y ya muchos pensamos, ya ella la hizo, obviamente, no, ojo, a lo mejor sí la hiciste en este momento, pero ¿cuál sería ese próximo éxito de Gaby Espino? Con el que sueña así por la noche cuando se sacó. Mira, yo voy viviendo el momento y no sueño, yo sueño solamente con poder hacer lo que me apasiona y a lo mejor mañana me apasiona otra cosa, yo lo único que quiero es tener la oportunidad de hacer lo que... Pero, por ejemplo, hay una, ¿te gustaría hacer una película, escribir un libro? ¿Quieres escribir un libro? Hacer un viaje, no sé. Estoy aprendiendo de mucha gente, quiero viajar mucho, quiero seguir desarrollando mi marca, no quedarme ahí, acabo de comenzar, además los invito a la suite para que conozcan los productos, ahí tenemos unas manicuristas para que se cambien los colores de las uñas, para que se maquillen, hay unos maquilladores y para que conozcan los productos. Quiero seguir creciendo, quiero tener esa comunicación con la mujer, me encanta, me encanta, me encanta eso, eso que sentimos que podemos conversar, que puedo aprender de todas esas mujeres atrás de las redes sociales y en este tipo de eventos, y poder aprender de ellas y poder compartir, porque yo no tengo nada que enseñar, simplemente compartir lo que voy viviendo en mi vida, y me parece súper lindo. Y si yo te preguntara a ti, si tu niñita, yo le digo, mi mamá es, ¿qué diría? Mi mamá es, ¿qué? Comelona. Pero tú no estás a dieta. Me dice, el otro día me dijo, le voy a, no, agarró el teléfono y me tomó una foto y me dice, la voy a mandar a Alejandro, chaval. Ay, Dios mío. Yes, you can't. Qué linda, gracias, Abby. Creo que conocimos a un ser humano que parece perfecto. No hay perfección, aunque ella sea así tan linda y tan perfecta. Y pienso que todo lo que nos han contado, a mí, por ejemplo, me inspira a ayudar más a las mujeres. Pienso que tenemos una obligación. Las que han llegado a mejores posiciones, tenemos una obligación enorme con el resto. Hay que hacer una cadena, hay que hacer una hermandad. Ana ya lo hizo. Y no solamente nosotras, sino mientras una ayuda a la otra, se forma esa cadena y todas vamos a ofrecer un millón de gracias. Y las felicito por estar en la playa y estar aquí. Gracias. Mira, te quiero hacer un regadito. Mira, qué maravilla. Qué maravilla. Y las invito a todas a que conozcan los productos. Me muero por los. Gracias. Y las hacemos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a usted. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!